La palabra al diputado Luis Fadel. Gracias señora Presidenta. Cómo ver, no la foto sino toda la película de lo que acá se vino diciendo. Cómo ver los fríos números del INDEC, que acá se vino refrescando. O cómo no ver aquel 2017, como algunos también lo mencionaron, como si ahí comenzara todo el desequilibrio de nuestro bendito país y de la provincia. Pero a decir verdad, lo que más duele es que en un tema tan sensible como el que estamos tratando, tratemos de colar la política en un año netamente electoral. Y sin olvidarnos cuál es el norte del proyecto, de los proyectos unificados, que acá muy bien las esbozaron las legisladoras preopinantes al principio. Y si vamos a esa película, felicitarlas a cada una de las integrantes y de los integrantes de la comisión que unificaron en un proyecto y que seguramente es una herramienta más para quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Y de buscar los mecanismos necesarios para que esos índices que nos duelen, no duelan. Porque hace tiempo no muy lejano y a la propia legislatura, cuando la ministra de Economía de la provincia vino a dar su informe al momento de diciembre del año pasado, antes de tratar el proyecto de presupuesto para el año en curso, nos decía que era una provincia que tenía las cuentas equilibradas. Y si eso es así, no explicamos por qué los números que da el INDEC de cada 10 niños en Catamarca, 6 son pobres. No nos explicamos, tal vez sea que haya que reasignar algunas partidas como corresponden y que lleguen ahí. Y tal vez acá estemos dando un instrumento hoy, en sus conjuntos quienes estamos debatiendo este tema. Pero insisto, no hay que quedarse en la foto sino ver toda la película de la historia argentina. Quien más, quien menos, tenemos las responsabilidades que nos toca, siendo oficialismo o siendo oposición, en los diversos ciclos de democracia que tuvo este país. Y quien más y quien menos, también hemos sido responsables en medida de que esos números que hoy llegan y que duelen, no estemos haciendo las cosas necesarias para que eso se revierta. Obviamente que el oficialismo tiene la mayor responsabilidad en esto. Pero también acá está la oposición para dar los instrumentos necesarios para que eso se revierta de manera rápida, eficiente y conducente. Nada más, señor presidente.